¡Por fin es Navidad! ¡Decoremos los salones! ¡Oh! ¿Dónde están los niños haciendo muñecos de nieve? ¡Y los copos de nieve cayendo en los campos nevados! ¡Ja! Un copo de nieve no tendría oportunidad aquí, tomó hace mucho calor. Los australianos tenemos la Navidad en verano. ¿Verano? Esa era mi primera Navidad sin nieve. Y estaba muy decepcionado. Pero luego, una nueva amiga me ayudó a animarme. ¡Hola, locomotora! ¡Feliz Navidad! ¡Mira lo que Santa me trajo! ¡Se llama Saltarín! ¡Boing! 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 ¡Es muy lindo! ¡Ven, Madeleine! ¡Ayúdame a subir los obsequios a bordo, por favor! ¡Saltarín! ¡Saltarín! ¡Tú esperas aquí! ¡Es un saltarín real! ¡Aunque él es mucho más grande! ¡Es un canguro hembra, Tomás! ¿Lo ves? ¿Tiene una bolsa para su bebé? ¡Ah, sí! ¡Lo siento, señora! ¡Oh, no! ¡Se llevó a Saltarín! ¡No, Saltarín! ¡Tranquila, Madeleine! ¡Yo rescataré a Saltarín! ¡Oh! ¡Oye! ¡Rápido, Tomás! ¡Rápido! ¡Detengan a ese canguro! ¡Ah! ¡Te tengo! ¡Oh! ¡Válvulas tapadas! ¡Ahora nunca la atraparé! ¡Lo siento tanto, Madeleine! ¡Hiciste lo que pudiste, Tomás! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tomás, mira! ¡Al frente! ¡Oh! ¡Es el canguro! ¡Oh! ¡Qué extraño! ¡Se ve más pequeña de lo que era! ¡No es la mamá canguro, Tomás! ¡Es un Joy! ¿Cómo sabes que se llama Joy? ¡No, Tomás! ¡A un bebé canguro se le llama Joy! ¡Oh! ¡Y está tan solo el día de Navidad! ¿Dónde está tu mamá, pequeño Joy? Creo que ya vimos a su mamá, Tomás. ¡Oh! ¡El canguro que estaba persiguiendo! ¡Tal vez pensó que Saltarín era el Joy que perdió! ¡Ahora sí debemos encontrar a ese canguro! ¡Vamos, amiguito! ¡Encontraremos a tu mamá! ¡Ahí está! ¡No! ¡Es solo un cactus! ¡Y luego sacó una gran nube de vapor! ¡Y decía que es quien se esconde mejor! ¿En serio? ¿Y él desapareció? ¡Oh! ¡Invisibilidad! ¡Ahora! ¿También viste a la locomotora que desaparece, James? Todo el mundo vio a la locomotora que desaparece, Rebeca. ¡Excepto yo! ¿Por qué yo no vi la locomotora invisible? Tal vez porque es invisible, ¿no, Percy? Pero yo también quiero ver la locomotora que desaparece. ¡Ah! Y yo quiero que todos ustedes desaparezcan para que pueda dormir. Tranquilo, Percy. Merlin estará en Sodor trabajando todo el día de mañana. Seguro que podrás verlo. ¡Oh, no! ¡Silencio! ¡Todos ustedes! ¡Oh, Tomás! ¡Ojalá logre verlo! ¡Hola, Percy! ¡Hola, Clarabel! ¡Hola, Annie! ¡Annie! ¡Clarabel! ¿Quién tira de ustedes? Merlin tira de nosotras hoy. ¡Es invisible! ¡Hola, Percy! ¡Soy Merlin! ¡Tomas dijo que estabas buscándome! ¡Merlin es mágico! ¡Y nos está enseñando a hacer magia también! ¡Invisibilidad ahora! ¡Oh, guau! ¡Oh, guau! Al día siguiente, mientras Percy trabajaba en el ferrocarril, buscó por doquier a la locomotora invisible. ¿Hola? ¿Locomotora invisible? ¿Estás aquí? ¿Has visto hoy a la locomotora invisible, Nia? ¡Ay, Percy! ¡Acaba de irse! Lo siento. ¡Hola! 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 ¡Hola, Echo! ¡Hola! ¡No es ninguna locomotora que conozco! ¡Pero estoy seguro que oí una! ¡Debe ser! ¡Tiene que ser! ¿Lo oíste tú también? Sí, lo hice. Suena como... ¡Merlín, la locomotora invisible! ¡Esperen a que le diga Thomas! Pero... ¡Oh! ¡Hola, Merlín! ¡Es bueno verte otra vez! Así que oí su silbato y fui a buscar en todas las vías. Pero no había locomotoras en ningún lado. En verdad era completamente invisible. ¿Estás seguro, Percy? ¿No lo estás inventando? No creo que Merlín pueda volverse invisible de verdad, Percy. Creo que solo está fingiendo. Pues esto fue real. Lo vi con mis propios ojos. Otra locomotora apareció y también escuchó su silbato. Sé que no fue mi imaginación. Percy creyó que había visto la locomotora invisible y eso lo hizo muy feliz. ¡Hola, Thomas! ¿A dónde vas con tanta prisa? Llevo esta rueda de agua a tu cicuán. Es muy importante. ¿Qué rueda de agua? ¡Oh! ¡Esa rueda de agua! ¡Ay, no! ¡Tengo que recuperarla! Buena suerte, Thomas! ¡Ay, no! ¡Se o siná! ¡Se o sin! 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 Perseguí la rueda de agua por todo el ferrocarril. ¡Oh! ¡Fío! ¿Qué? ¡Ah! 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 ¡Al fin! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, no! Siguiente. Bill y Ben estaban de nuevo en los muelles. ¡Oye, Ben! ¡Mira eso! ¡Wow! ¡Me pregunto a dónde va ese vagón! ¡Ese vagón! ¡Espera aquí! ¡Edward venga por él! ¿Edward? ¡Esto le enseñará no arruinar nuestra diversión! Después de todo, nadie sabe ocultar vagones mejor que nosotros. ¡Ay, no! ¿Dónde está mi vagón? El conde estará muy decepcionado cuando le dé las malas noticias. ¡Oh! Pero Olste, junto con obsequios para los niños y la comida para la cena de Navidad. Pero ahora ya no está. ¡No! Sí. Sin las decoraciones, sin obsequios y sin comida, la fiesta navideña del conde estará arruinada. ¡Oh! Lo siento. Nosotros debemos ir por un vagón. Digo, de pasajeros para un tren. ¿Pero qué le sucede a esos dos? ¡Ah! ¿En dónde está? ¡Ah! ¡Desapareció! ¡Eso puedo verlo, Ben! ¡Y si no lo encontramos, la Navidad estará arruinada! ¡Oh! ¡Sin decoraciones! ¡Sin obsequios para los niños! ¡Y sin comida para la cena de Navidad! ¡La fiesta del conde estará arruinada! ¿Qué hemos hecho? ¿Hemos? ¿Cómo que hemos? ¡Fue tu idea jugar caza el vagón! ¡No es cierto! ¡Sí lo es! ¡No lo es! ¡Sí lo es! ¡Oh! ¡Solte! ¡Solte! ¿Has visto un vagón con campanas? Hoy he visto muchos vagones, marinero, de vavor a estribor. Hay vagones usando las vías laterales con su... ...pues cargamento. Bueno, si no está aquí, tal vez otra locomotora se lo llevo. ¡Oh! ¡Podría estar en cualquier parte de la isla ahora! Los gemelos buscaron por toda la isla, revisando en las estaciones. ¡Oh! Y en las vías de carga. ¡Oh! 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 escondites. ¡Vagón de Navidad! ¿Estás ahí? ¡Express en camino! Pero no pudieron encontrar el vagón por ninguna parte. Puede que el vagón ya esté muy lejos en el continente. ¿Qué vamos a hacer? ¡Lo único que podemos hacer! Bienvenidos a Loadback. Es una enorme tierra plana llena de cosas raras y misteriosas y animales graciosos. Esto va a estar bueno, ¿no, Aubrey? ¡Oh, sí! ¡Cocodrilos! Este es el lugar donde viven. Hay 10 millones de ellos y comen vagones. ¡Qué verronzoso! ¡Está haciendo el ridículo igual que Wombat! ¿Qué es eso? ¡Oh, una mansión lujosa para catarinas! No podía recordar bien todos los datos, así que decidí divertirme inventando cosas. ¡Igual que Shane! ¡Miren! Ese es un conejo gigante. ¿En serio? Me parece que ese es un canguro. Ah, no. No es un, ah, cangunejo. ¿Qué es esa gran cosa roja al otro lado del desierto? Es un enorme y rojo autobús. ¡Sí! Y lo conduce la reina de Australia, la reina Kylie Tercera. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Seguro que eres guía de turistas? ¡Por supuesto! ¡Soy un profesional! ¡Thomas! ¡Te fuiste por la vía equivocada! ¡Tienes que parar para poder regresar! Debí haber escuchado a Aubrey, pero significaría admitir que no era un guía de turistas de verdad. Y no quería tener que hacerlo. ¿Dónde estamos? ¡Thomas, detente! ¡El viejo puente desvencijado no se ha usado en años! ¡Aubrey tiene razón! ¡Podría ser peligroso! Se ve bien para mí. ¡Marcha atrás! ¡Marcha atrás! ¡Alto! ¡No te muevas! Lo lamento todo el mundo. No soy el tren del recorrido y estoy a mitad de la nada. ¿Ahora qué haremos? ¡Es Isla! ¡Oye, Isla! ¡Ven a ayudarnos! ¡Ayuda! ¡Isla! ¡Isla! ¡Oh, no puede oírnos! ¡Nunca volveremos a casa! Y cualquier cosa podría pasar aquí en el OPAG. ¡Tomas! ¡La unión se rompe! ¡No! ¡Eres tú, Shane! ¿Creíste que era un cocodrilo gigante? ¡No, amigo! ¡Isla me dijo que necesitabas rescate, Tomo! ¡Esto parece un desayuno completo de dingo! ¿Un qué? ¡Un lío total! ¡Ah, vaya! ¡Tomo! ¿Lograste rescatar a alguien? ¡No! ¡Isla sigue llegando antes que yo! ¡Tranquilo, amigo! Todos tienen sus fortalezas y debilidades. ¡Y ella sí que es increíble! ¡Oigan, miren! ¡Isla volvió! ¡Alerta de emergencia, chicos! ¡Un ciclón se dirige hacia el pueblo de Catherine! ¡Tienen vientos fuertes que podrían derribar los árboles! ¡La doctora Clary y yo ayudaremos a evacuar a los pobladores! ¡Debo volar! ¡Vaya! ¿Hay algo que no pueda hacer? ¡Se vuelve muy difícil volar! ¡Lo siento, doctora Clare! ¡No podremos caidar a Camperin! ¿Acaso Isla ya rescató a todas esas personas? ¡Vaya! ¡Eso fue rápido! ¡No pude atravesar el ciclón! ¡Necesito que un tren lleve a la doctora Clare! ¿Dónde está Shane? Está ocupado llevando rocas, Isla. Pero no te preocupes. ¡Yo puedo ir! ¡No sé si logra atravesar el huracán! ¡Es muy peligroso, Thomas! ¡Debemos regresar también! ¡No, Obri! ¡Debemos de continuar! ¡Los pobladores nos necesitan! ¡Debo seguir adelante! ¡Ya casi llegamos! ¡Lo logramos! ¡El huracán debió disiparse! ¡No, Thomas! ¡Estamos en el ojo del huracán! ¿El huracán tiene un ojo? El ojo es el centro del huracán, donde se calma por unos minutos. ¿Qué? ¡Ay, no! ¡Debemos irnos rápido, Thomas! Pero no sé si soy lo suficientemente fuerte para atravesar el huracán otra vez. ¡Puedes hacerlo, Thomas! ¡Tienes razón! Si soy tan fuerte para entrar al huracán, ¡soy fuerte para salir de él! ¡Válvulas tapadas! ¡Hay un trompo en las vías! ¡Nunca podremos volver a Darwin! ¡Sí! ¡Lo haremos! ¡Lo lograste, Thomas! ¡Somos héroes! ¡Oh! ¡Rápido, Thomas! ¡Sácanos de aquí! ¡Buen trabajo, Thomas! ¡Trajiste a todos a salvo! ¡Un ciclón no es rival para una fuerte y robusta locomotora! ¡Bien hecho, Dr. Tomo! ¡Todo fue solo un sueño! ¡Aquí está James! ¡James! ¿Eres tú? ¡Te pareces a mí! ¡Soy verde! ¡Esto es terrible! ¡Al menos volviste a los rieles otra vez, James! ¡Y justo a tiempo también! ¡Henry se retrasó! ¡Sir Topham Hutt quiere que lleves su tren de mercancía pesada! ¡Hm! ¡Para un tren de mercancía pesada, se siente demasiado ligero! ¡Tal vez el verde te vuelve más fuerte! ¡Fuerte y verde como tú! ¡Oh, Henry! ¡Ese soy yo! ¡Tal vez a ti también deban pintarte de verde, Rosie! ¡Así serías tan fuerte como Henry o como yo! ¡Y tal vez tú deberías dejar de presumir antes de que vuelvas a chocar! ¡Viva! ¡Cuidado, Edward! ¡Oh, no! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ah! ¡Ay, esto fue demasiado! ¡No, otra pesadilla! ¡Ah! 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 ¡Aquí está James! ¡Oh, James! ¡Me alegra tanto que Sir Topham Hutt accediera a que vinieras mientras Spencer está ocupado! ¡Oh, ya veo que pulieron tu pintura plateada! ¡Muy bien hecho! ¡Plateado! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡A esto yo le llamo verse espléndido! ¡Ah! 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 ¡Chocar otra vez! 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 ¡No! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Café? ¿Morado? ¿Amarillo? ¿Verde? ¿Naranja? ¡James! Por favor, señor. Lamento haber sido presumido ayer. No me importa si me pinta azul, verde o plateado, mientras que pueda ser realmente útil otra vez, señor. Sí, James, sí. Te dije hace mucho tiempo que si te comportabas mal otra vez, haría que te pintaran de azul. Sin embargo, puedo ver que te arrepientes y creo que es correcto hacer que te pinten del color que te queda mejor. ¡Oh! 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 ¡Wow! ¡Ese definitivamente es un tigre! ¡Acabas de asustarlo! Lo siento, Thomas, pero ¿no crees que haya una razón por la que no puedas encontrar a los tigres? No quieren que los encuentren porque hay personas que quieren cazarlos y capturarlos. ¡Ay, no! ¡Ay, vaya! No me di cuenta. ¡El safari real de tigres de Rajiv va a pasar! ¡Oh, Shankar! Lo siento, no vi que estabas ahí. Deberías considerar un color de pintura diferente para que resaltes más. ¿Qué no tienes pasajeros que llevar? Sí, a decir verdad, los tengo. ¡Fui contratado por dos fanáticos de los tigres! ¡Somos nosotros! ¡Nosotros amamos a los tigres! ¿Qué es eso? Debajo de la manta. Ah, sí. Es, ah, nuestro equipaje. ¡Viajamos desde muy lejos para ver a un tigre! No son fanáticos de los tigres. Son cazadores de tigres. Quieren atrapar a un tigre, no verlo. Nuestro trabajo tendrá que esperar, Shankar. Debemos proteger a los tigres. ¡Venga, gatito, gatito, gatito! ¡Sal, sal de donde quiera que estés! ¡Rajiv! ¡Rajiv! ¡Gracias por detenerte! No me detuve por ti. La rama de un árbol bloquea la vía. Ya sé qué estás haciendo. No quieres que yo vea a un tigre antes que tú. En realidad, yo ya logré ver antes a un tigre. Pero eso no es lo que quería decirte. Le conté rápido a Rajiv sobre la jaula y los cazadores de tigres. Los tigres son escasos y están amenazados. Tenemos que protegerlos, Rajiv. ¡Oh, Tomás! Tienes mucha razón. Pero hay un problema. Les prometí a esos hombres que los llevaría a buscar a un tigre y no se irán hasta que lo hagan. Solo sigue avanzando en círculos y déjame el resto a mí. ¡Jú, jú! ¡Podemos irnos! ¡Muéstranos un tigre! Entonces, ¿cuál es el plan? Nuestro plan es... debes ir por atrás. Oye, reconozco ese árbol. Solo estamos yendo en círculos. Por favor, Tomás, ¿en dónde estás? ¡Ahí está! ¡Garrrr! ¡Va a ser una belleza! Y es todo nuestro. ¡Sí! ¡Todo nuestro! ¿Me buscan a mí? Oye, ¿qué sucede aquí? Tenemos un tigre que atrapar. ¡Ver! ¿Es decir, ver? Cazar tigres está prohibido. ¡Hay que salir de aquí! ¡No irán a ninguna parte! ¡Esto es un ultraje! Temo que ha habido un terrible malentendido. ¡Sí! Estoy muy impresionada con tus inteligentes y valientes acciones para salvar a los tigres. Oh, todo es gracias a Shankar en realidad. ¿Shankar? Él es mucho más difícil de encontrar que un tigre. ¡Soy tan espléndido! ¡James, detente! ¡La vía no está libre! ¿Qué está haciendo ahora? ¡Philip! ¡Sal de mi camino! ¡No! ¡Tú no te detuviste con la bandera del guardabía! ¡Tú cometiste el error! ¿Lo hice? ¡Sí, lo hiciste! ¡Así que debes regresar y tienes que disculparte! ¡Ha sido injusto y francamente no muy amable! ¿Qué quieres decir? Bueno, no te disculpaste cuando tiraste los contenedores en el muelle. ¡No te disculpaste cuando nos cubriste con aceite! ¡No te disculpaste cuando pasaste antes que yo en el lavado! ¡Y ahora estás bloqueando el puente! ¿Está todo bien, Paxton? ¿Necesitas que te empuje? ¡No soy yo! ¡Es Thomas! ¡No soy yo! ¡Es Phillip! ¡No soy yo! ¡Es James! ¡Así que debes disculparte! ¡Por favor! ¡Yo no cometo errores! ¡Tal vez fuiste tú quien cometió el error! ¡Mira todas las locomotoras que estás deteniendo! ¡Ay, vaya! ¡Hay muchas locomotoras en el puente y siguen reparándolo! ¡Espero que no colapse! ¡Yo no creo que vaya! ¿Oyeron eso? ¡Debemos movernos! ¡O si no, el puente colapsará! ¡Ah! 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 ¡Mi pintura! ¡Mis sardinas! ¡Me caí al agua! ¡Tranquilos! ¡No dejaré que eso pase! ¡Es hora de moverse! ¡Ah! ¡Al fin! ¡Y si James no se irá de reversa, nosotros sí! ¡Disculpa, Thomas! ¡Para atrás, Paxton! ¡Está bien! ¡Bip, bip, Rebeca! ¡La locomotora espléndida va a pasar! ¡Hm! ¡Esto es ridículo! ¡En serio, James! ¡Tú debiste moverte! ¡Ja, ja, 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 ja!